Sí, hola, buenas noches a todos. Pues sí, bueno, ya sabéis que los inicios no fueron sencillos y hoy la fase de grupos de la misma manera que la empezamos, con un 0-1 en un campo muy difícil, con un gol de Rodrigo, muy parecido. Bueno, y mi valoración, por supuesto, estoy muy contento, yo creo que es un logro que hay que poner en valor lo que han conseguido estos jugadores, no solamente hoy, sino toda la fase de grupos, cuando se dio el sorteo y vimos que teníamos que jugar contra el Ajax y contra el Chelsea, con dos equipos de los mejores del mundo, con un muy buen equipo como es el Lille, pues bueno, mucha gente o muchos opinaron que va a ser prácticamente imposible, ¿no? Solo siempre creímos en nosotros, siempre intentamos afrontar las diferentes situaciones que nos íbamos encontrando de la mejor manera y mi suerte, principalmente a la pregunta que me hacías, es que yo tengo un día a día muy bueno en este club, porque me dejan trabajar y luego tengo un grupo de jugadores increíbles, que se sobreponen a todo, que vosotros sabéis las dificultades que estamos teniendo, hoy es un ejemplo más de cuando un equipo quiere y cree, pues que al final las cosas salen, ¿no? Pero tiene muchísimo mérito lo que han hecho estos jugadores. Gracias. Jullie weten, het was absoluut niet makkelijk, jullie kennen onze situatie, eigenlijk was het vanaf het begin af aan in de groepsfase al ontzettend lastig, maar met deze 1-0 zou je kunnen zeggen dat het vergelijkbaar was als met het begin van onze fase in de Champions League. Niet alleen vandaag was het een moeilijke wedstrijd en dat hebben laten zien dat we het wel degelijk kunnen, maar dat hebben we eigenlijk de hele groepsfase wel gedaan. Natuurlijk als je ziet dat je tegen zulke goede tegenstanders moet gaan spelen in de Champions League, dan weet je dat het lastig gaat worden, maar ik heb in de dagelijkse praktijk te maken met ontzettend goede spelers en daar ben ik ontzettend blij mee. Wanneer je hoopt, wanneer je wil winnen, dan kan je het ook laten zien, zoiets hebben we vandaag laten zien. ... Sí, sí, te veo. Gracias. Y no es cuestión de que me quite mérito, es que lo pienso así. También es cierto que detrás de un equipo hay mucha gente trabajando, no solamente los técnicos. Hay un servicio médico, hay unos fisioterapeutas, hay unos rutilleros, hay mucha gente en el vestuario trabajando, hay un servicio de comunicación, hay mucha gente en el club empujando para que todo vaya bien. Y bueno, y está claro que hay trabajo de mucha gente, pero los protagonistas, sin ninguna duda, tengo muy claro que son los jugadores. Gracias. Ha habido el cambio por unos problemas en el gemelo, creo, en la parte posterior. La verdad que apenas lo he podido ver, he ido a la prensa, a las entrevistas y ahora aquí. Y bueno, pues será el protocolo como con los demás. Imagino que haremos una valoración a lo mejor ahora, un poco rápida, pero mañana supongo que le haremos pruebas y veremos el alcance de la lesión que tiene y los demás. Pues bueno, mañana nos juntaremos en Valencia y pasaremos revista a ver cómo está todo el mundo y a ver si somos capaces de recuperar algún jugador para el fin de semana, que creo que sí, que creo y espero que sí. Y en cuanto al debate sobre mí, pues no es una cosa que me ha preocupado mucho, de verdad. He intentado hacer mi trabajo desde el primer día de la mejor manera y bueno, sé que han habido muchas críticas o hubieron muchas críticas con mi nombramiento, pero es algo que no puedo controlar. Yo único que podía hacer era trabajar, hacerlo a mi manera y bueno, eso hemos intentado hacer, pero de verdad que no tengo rencor a nadie por esas críticas, ni siento si he acabado el debate aquí. El debate es permanente, en el fútbol el debate es permanente y en un club como este, con la exigencia que tiene, pues mucho más. Si pensásemos que todo está hecho y que se han acabado ya los problemas y las críticas, pues no entenderíamos dónde estamos, creo yo. El antwoord op de vraag hoe het met Gamero is, dat is waarschijnlijk een kuitprobleem, we moeten nog kijken hoe het met hem gaat, hij heeft helemaal geen tijd gehad om met hem te praten vanwege de interviews. Morgen in Balencia zullen de testen moeten uitwezen wat er met hem precies aan de hand is, hij op zijn spelers een enkeling weer terug te krijgen voor de volgende competitieronde. Daarna gaf hij nog antwoord op de vraag hoe hij denkt over de kritiek, over zijn aanstelling en over zijn positie. En die discussie die is er altijd in het voetbal, blijft die discussie aanwezig en hij probeert gewoon dagelijks zijn goede werk te doen en het hoort bij het voetbal, deze discussie. Dank u wel. Jouw, we wachten,す Быet, o entendíamos, que ons iba a tocar sofrer ante un equipo tan bueno como el Ajax, jugando in hun stadio, que no poden permitirse el perder porque iban a quedar fuera de la competición. Cómo nos vamos a sofrer, claro que sí, pero creo que hemos defendido muy bien, nos hemos adaptado a las diferentes situaciones del partido Y bueno, yo creo que al final hemos explotado los recursos que teníamos de la mejor manera, pero el esfuerzo que han hecho los jugadores y el rendimiento que han tenido en el campo ha sido muy muy bueno, muy muy grande. Es muy bueno. No sé si ha bajado al vestuario, no te puedo contestar porque no lo sé. ¿Es el presidente? El dueño. La pregunta es si el jugador de la club ha visto y si el jugador de la club ha visto por una mejor manera, pero el respeto es que no lo he visto. Bueno, pues posiblemente. Posiblemente sea el que más por la importancia del partido. Era como una final, ¿no? Y además no nos valía ni el empate, teníamos que ganar. Yo creo que esos sufrimientos cuando acaban de esta manera pues siempre son bienvenidos. Bueno, pues posiblemente sea el jugador de la club ha visto por la importancia del jugador. ¿Y tú qué sientes? Porque imagina, tú estás emocionado, aunque realmente no lo parezca, ¿no? ¿Qué sientes? Sí, hombre, estoy muy contento, muy feliz. Claro que sí, cómo no voy a estar contento y feliz, aunque no exprese demasiado mis sentimientos, pero claro que sí. Y en cuanto a lo de Gallá, bueno, pues la relación que tenemos internamente es muy buena. Como comentaba antes, nuestro día a día es muy bueno. Bueno, independientemente de los resultados, ha habido momentos que los resultados no han acompañado tanto, pero para mí es una suerte muy grande poder trabajar con un grupo de jugadores así. Que independientemente, por supuesto, de la calidad futbolística que tienen, si no no estarían en un equipo como este, la calidad humana que tienen, como se sobreponen a las adversidades, bueno, pues esa unión que tenemos en el vestuario, no solamente de jugadores, de toda la gente que trabaja en el vestuario, que es mucha gente, pues bueno, hace que pasen cosas como esta. Gracias. Gracias. Hay que poner en valor lo que han hecho estos jugadores que se han sobrepuesto a situaciones muy difíciles y hoy no hemos cambiado más jugadores porque entendíamos que estábamos bien así, que estábamos controlando la situación y no queríamos que se descontrolase por algún cambio. Hemos hecho al final el de Elin también en el último momento, pero no hemos hecho antes ninguno más por eso, pero no porque no tengamos confianza en los jugadores que tenemos en el banquillo. Hoy teníamos también un imprevisto más, que ha sido Jaume Costa, que ha tenido una mala noche, un vómitos, diarrea. Entonces, bueno, una adversidad más que hemos tenido que superar, un jugador que no estaba disponible para jugar, hasta el banquillo porque estaba en la convocatoria, pero hemos intentado aprovechar los recursos de la mejor manera, como digo siempre, y bueno, tienen mucho mérito lo que han logrado los jugadores. La pregunta sobre la adversidad de la adversidad de la adversidad de la adversidad de la adversidad. Sí, bueno, el mensaje principalmente es darle las gracias, darle las gracias porque, bueno, ha hecho un esfuerzo para seguir a su equipo viniendo hasta aquí, que no está muy cerca. Pero sí, hemos dicho, para nosotros es muy importante nuestra afición, especialmente cuando estamos en casa, que nos empujen, que nos ayuden. Es muy, muy importante, fundamental para nosotros. Y cuando vamos fuera de casa y hay gente, aficionados valencianistas, pues por supuesto que los notamos, los sentimos, se lo agradecemos. Y bueno, yo creo que uno de nuestros, forma parte de nuestro trabajo, darle alegría a nuestros aficionados y yo creo que es un día hoy que seguramente estarán muy alegres, muy contentos. Y yo les diría que, aparte de las gracias, pues que se tienen que sentir muy contentos y muy orgullosos de los jugadores que tienen. ¿Cuál es tu mensaje a los fans que con tantas personas han llegado con tantas personas con tantas personas han llegado? Y probablemente son muy contentos. Tenemos tres últimas preguntas aquí. Es que no te oigo. Sí, yo creo que hemos iniciado el partido muy bien, que hemos iniciado el partido muy bien, que hemos hecho una buena 25 primera hora muy buena, una buena primera parte. Y la segunda, pues bueno, nos hemos defendido, hemos intentado salir al contraataque de la mejor manera, pero sí que es cierto que nos ha faltado tener más continuidad en el juego, tener un poco más el balón. Pero bueno, ellos nos han apretado mucho, bueno, nos hemos dedicado a defender de la mejor manera, intentando aprovechar las armas que teníamos y los recursos que teníamos. Pero yo estoy muy contento, muy orgulloso de, sobre todo del carácter, si me preguntas por el carácter, yo creo que, no sé si tenemos muchos más recursos o cosas que, pero en cuanto al carácter, yo creo que no se puede sacar nada a este grupo, todo lo contrario. Gracias. Gracias. Sí, me gusta mucho que me hagas esta pregunta de gente que ha tenido menos protagonismo. Nosotros estamos muy contentos con Jaume No solamente por lo que ha hecho hoy O por lo que le hizo el Tadegón tan Levante Le había tocado hasta antes del Levante Jugar dos partidos Como bien dices, el de Levante Y el de Osasuna con un jugador menos Encajar tres goles en cada partido Bueno, en contextos difíciles Pero nosotros estamos muy tranquilos Porque sabemos de su cara Permite muchas cosas Y nos da muchas cosas a nivel interno Independientemente, que es una realidad Que sí les estaba jugando hasta ahora No estábamos preocupados por esa situación Porque entendíamos que Jaume es un portero De plenas garantías Un portero a la altura del club que está Y además, bueno, sabíamos que era su momento O sabemos que es su momento Y ahora está haciendo de maravilla Y solo tenemos palabras de elogio Y de agradecimiento Porque es muy difícil Trabajar en una situación como la de él Donde intuyes Que vas a seguir sin jugar Y bueno, y si seguramente Su entrenador, que soy yo No le haya dado hasta este momento Las oportunidades que Que algo mejor merecía Pero nuestra opinión sobre él Es muy muy buena en todos aspectos Deportiva y humanamente Que sea un cuidado conmigo Y también podemos blindarse Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Bueno, en cuanto a Jaume, igual que todos, yo creo que sí que dependerá de él. Nosotros no nos cerramos a que juegue alguien siempre, o yo no me cierro a que juegue alguien siempre, vamos sobre sensaciones y sobre la marcha y vamos decidiendo. Entonces, por supuesto que está abierta esa posición como todas las demás. No tenemos ningún compromiso con nadie de que vaya a jugar siempre, de que ningún compromiso adquirido con ningún jugador y en la portería tampoco. Y en cuanto a rival, ahora mismo falta muchísimo para el siguiente partido de Champions. Creo que es un momento de disfrutar de esta situación. Nosotros los entrenadores siempre acaba un partido y estamos ya pensando en el siguiente. Y bueno, no, vamos a descansar y a recuperarnos. Ya sabes que mi discurso siempre ha sido ese. Y preparamos para el siguiente, que va a ser muy difícil y tal. Sí, claro que sí. Pero yo creo que hoy es un día que tenemos que disfrutar, que cada uno a su manera, con su familia, con su gente, con sus amigos, de la manera que crea oportuno y tenemos tiempo hasta el domingo para prepararnos de la mejor manera. Pero creo que es un día que todo el valencianismo tiene que estar muy bien sobre los jugadores y que hay que disfrutar. Porque esto, lo que se ha conseguido, es muy muy difícil y hay que ponerlo en valor.